Music Quiero un momento no me tenia confianza Porque pensaron que el estilo era una farsa Y ahora mirame bien estoy en las tarinas Dirándote verdades en forma de rimas Se que entre músicos hay mucha competencia Y aunque los lleguen les molesta su presencia Y el primero en Córdoba capital Que con Rakan en Subsystem yo los puse a bailar Tuve bien claro siempre mis objetivos Fue diferencia siempre marcada contigo Tal vez yo lo hice bien, tal vez yo lo hice mal Pero no me quedé solo sentadito a esperar Y ahora Panchito dale sal y hablar Abrí bien la agenda a ver si vos te la aguantás Porque yo no tengo fierro ni tampoco la violencia Pero yo no tengo fierro ni tampoco la experiencia Y ese es mi rara estilo sudamericano Te eché los trinco y vos me escupiste en la mano Porque hasta se dan la mierda de ti Que ahora mi canción se va a referir a ti En las complejas ese no es mi estilo Porque a mi letra las entiende hasta un niño Y si me surge como en este otro pinzaje Usaré un nuevo reading para poderte cantar ¡Combay Selector! ¡Combay Selector! ¡Combay Selector! ¡Combay Selector! ¡Combay Selector! Gracias por ver el video.